Estoy seguro que muchas veces has pensado que tu perro sabe lo que le estás pidiendo pero que no quiere hacerte caso. Seguramente en la calle o cuando hay distracciones muchas veces le has dicho que se siente y no se sienta o lo llamas cuando está suelto para que acude a tu llamada y no acude, no te hace caso o incluso ladra constantemente durante el paseo, le dices que se calle, que no lo haga y no hay manera, sigue haciéndolo. Esto evidentemente hace que te sientas incómodo o que incluso dejes de hacer cosas con él como llevarlo a sitios que te gustaría poder llevarlo como, no sé, a un restaurante, a casa de algún familiar, a casa de algún amigo o incluso recibir visitas en tu propia casa. Bueno, pues hoy voy a explicarte por qué te está sucediendo todo esto y por supuesto, cómo evitarlo. Hola, soy Manuel de Cana y Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¿Puede ser que ya hayas empezado a educar a tu perro? ¿Puede ser que ahora mismo estés empezando a educar a tu perro? O incluso puede ser que ya hayas entrenado con él algunos trucos de obediencia tipo dar la pata, que se siente delante de la comida hasta que tú no le dices que puede comer, no come, este tipo de cosas y que en general dentro de casa tengas una sensación de que me hace mucho caso. Pero cuando estás en público o estás en la calle no hay manera. Por ejemplo, con las visitas, cuando llega una visita a casa o tienes que interaccionar con una persona y está tu perro al lado, se porta mal, está incómodo, le muerde, se sube para saludar, a lo mejor tira muchísimo de la correa cuando estás de paseo. Bueno, ¿por qué pasa todo esto? Ahora te lo voy a explicar en este vídeo. Básicamente, quiero que entiendas que tienes que reconstruir la manera en la que estás interaccionando con él. Porque le estás dando un montón de ventanas de oportunidad para que haga lo que no tiene que hacer. Te lo voy a explicar con más detalle todo esto. Mira, tienes que aprender a poner los límites a su comportamiento en el momento adecuado. Y normalmente vas tarde. Y es por esto que hace lo que tú no quieres que haga. Todo esto lo vamos a conseguir utilizando una técnica que se llama reforzadores de conductas incompatibles o de conductas alternativas. Por ejemplo, mira, te lo voy a explicar para que lo entiendas. Tu perro salta saludando. Imagínate que ve a una persona y salta y le pone las patas en el pecho. Incluso un perro grande tira atrás a tu invitado cuando llega a casa, por ejemplo. Y es muy simpático y hace esto. Y tú no quieres que lo haga. Pero, ¿por qué lo está haciendo? Y además tú no quieres que lo haga. Entonces, una vez lo ha hecho, le riñes. O le das... Igual si esto sucede en la calle, tienes la correa. Una vez lo ha hecho, le das un tirón de correa, lo riñes. Pero tu perro no está consiguiendo entender lo que tú quieres que entienda. Que al final es, oye, no has de saltar aquí. Primero, tienes que tener claro por qué salta. Y luego esto lo vamos a llevar a otro tipo de comportamientos. Pero quiero que entiendas. ¿Por qué salta? Porque encuentra un refuerzo. Para él es funcional, tiene una funcionalidad el saltar. ¿Qué refuerzo encuentra? Pues que se le da atención. Es algo agradable. ¿Vale? Y recibe el salto de tu perro, incluso el lamedazo en la cara. No le proporciona una sensación desagradable a tu perro. Sino todo lo contrario, ¿no? Para tu perro es agradable. Entonces, ese comportamiento se autorefuerza en sí mismo. Y luego vas tú y le riñes. Oye, no hagas esto después de haber saltado. Y tu perro no entiende nada. Entonces, está constantemente recibiendo un ruido. Ruido comunicacional. Pero no sabe qué es lo que ha de hacer exactamente. Entonces, casi siempre pasa lo mismo. Estamos queriendo corregir a nuestro perro. Y lo corregimos, lo corregimos. Pero no le estamos enseñando cómo debe hacer lo que queremos que haga. Mira, llevándolo a otra situación. Muchos de mis alumnos, tanto en programas online como presenciales, tienen problemas de ladrido en el paseo. Ya antes de llegar al programa, han intentado corregirlo de mil maneras. Pero el perro no lo entiende. Y sigue ladrando. ¿Te está pasando algo parecido? ¿Te identificas con esto que acabo de describir? Déjamelo abajo en los comentarios. Mira, lo que has de hacer es conseguir reforzar un comportamiento alternativo a el ladrido. ¿Y por qué ladra tu perro? Bueno, el primer paso, el paso previo, es que focaliza al otro perro o al estímulo que lo hace ladrar fijamente. Y entonces, empieza a ladrar. Entonces, si este es tu problema, tú lo que tienes que hacer es cambiar ese comportamiento. Reforzar otro comportamiento alternativo. Darle otra alternativa. Explícame abajo cuál es tu problema. Déjamelo en los comentarios porque me va a dar una idea para poder generar nuevos contenidos. Porque todo esto se puede extender muchísimo, ¿vale? Déjamelo abajo en los comentarios. Entonces, ahora, antes de darte la solución, una breve pausa. Quería decirte que si quieres ampliar la información de este vídeo o acceder a uno de nuestros programas de acompañamiento paso a paso para educar a tu perro o para solucionar algún problema, visita el link que te estoy dejando por aquí arriba. Y si estás interesado en recibir nuestra ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a la provincia de Girona, aquí en España, en la tarjeta te voy a dejar, en la tarjeta que está apareciendo aquí, acceso a la información para que puedas acceder a nuestra escuela. También abajo en la descripción. Venga, pues ya, vamos con la solución. Y volviendo a lo que hemos dicho de que hay demasiado ruido en la comunicación. Igual le has reñido para intentar que no ladre, se lo has dicho gritando, le has dado algún tirón de correa, te has enfado con él. Pero no has conseguido que no ladre y no has conseguido sustituir el primer comportamiento anticipatorio del ladrido, ¿no? Que es hacer foco con aquello que lo hace ladrar. Fíjate, tu perro antes de ladrar, ¡pam! se pone así, ¿sabes? Y hace foco con algo. De verdad, no se trata de que es tozudo, de que es demasiado joven o de que es demasiado mayor y ya no puede aprender cosas nuevas. No, no se trata de esto. Se trata de que no entiendes su psicología y hay una serie de errores increíbles en la comunicación. Le tienes que demostrar que vais juntos en todo esto y que le ayudas a solucionarlo de otra manera que no es ladrando. No que vais uno contra otro. Porque ahora mismo, si está haciendo todo lo que hace que tú no quieres que haga, él tiene la sensación de que vas contra él y no te está entendiendo. Entonces, esto lo que hace es debilitar el vínculo, ¿vale? En vez de corregir lo que tienes que hacer, y vamos ahora al caso de los ladridos, luego vamos a ir al caso de saludar, por ejemplo. Lo que tienes que hacer, en vez de corregirlo, es conseguir que desconecte de ese estímulo desencadenante de la agresividad o de la reactividad del ladrido. Te lo voy a explicar en la pizarra para que lo entiendas mejor. Vale, fíjate, te he preparado este dibujo. Aquí tenemos el perro en rojo, que es el perro peligroso. Y aquí tenemos el perro que genera la alerta, que genera la sensación de peligro en tu perro. Y tú eres este, vas con tu perro y, bueno, os vais a cruzar, ¿no? Entonces, cuando tu perro ve esa amenaza percibida, lo que hace es que empieza a ladrar, ¿no? Y tú aquí ya has probado de todo. Le has reñido, le has pegado un tirón de la correa, te has enfadado con él. Has probado muchas cosas, consejos que te han dado amigos que tienen perro. Bueno, en fin, pero nada te ha funcionado. Y él sigue ladrando. ¿Por qué? Porque no estás rompiendo el primer comportamiento anticipatorio al ladrido, que es cuando hace fuego. Entonces, mira, algo súper sencillo. ¿Qué hemos dicho? Que tienes que reforzar un comportamiento alternativo o un comportamiento incompatible a ladrar. Mira qué sencillo. Mientras esta persona con su perro avanza por aquí, tú lo que vas a hacer... Hay un problema, sobre todo en fases iniciales, de la distancia. Cuanto menos distancia, más difícil es todo. Entonces, tú lo que vas a hacer, en la medida de lo posible, te vas a cambiar la dirección un poquito, te vas a abrir un poco, mientras él va avanzando. Tú vas a seguir tu dirección, pero te vas a tomar un poquito más distancia para darle aire a tu perro. Y aquí, mientras haces esto, lo que vas a hacer es que tú vas a pasar por delante de tu perro para posicionarte en este lado, para posicionarte aquí. Mientras tú estás pasando por delante, estás bloqueando la visión de tu perro al otro perro, ¿vale? No puede ver al otro perro. Entonces, cuando tú ya, entre que te vas abriendo y vas pasando por delante, este perro, cuando tú estés aquí, este perro ya no va a estar. Habrá desaparecido. Con lo cual, le has ayudado a gestionar de una manera diferente. Porque hemos dicho, y si no, fíjate, lo primero que hace tu perro antes de ladrar es mirar al otro perro. Entonces, tienes que aprender a hacerlo en el momento adecuado. Si tú haces esto bien, le estás dando un comportamiento alternativo. Le estás ayudando a gestionar de una manera diferente. Le estás diciendo, oye, no te preocupes, tú y yo estamos en el mismo equipo. Y yo te voy a ayudar a gestionar esta situación que, evidentemente, si ladras, si te pones como una fiera, es que no te gusta, ¿no? Tienes problemas para gestionar. ¿Ves cómo pasas de ser su problema, su enemigo? Pasas de ser parte de su problema a ser parte de su solución, ¿vale? Ahora me vas a decir, vas a poner esto en práctica y a lo mejor te funciona. Y para los que no os funciona, me diréis, Manuel, lo he probado y no funciona. Esto que dices no funciona. No es que no funcione, es que seguramente lo estás haciendo mal, lo estás siendo capaz de manejar algunas de estas variables. Esto me pasa mucho con mis clientes. Les explicamos esto, lo hacen y te vienen y te dicen, no, no me ha funcionado. Digo, a ver, los online, los presenciales, pues evidentemente lo vemos y sobre la marcha se lo dices. Pero online, pues, oye, hazte un vídeo, hazte un vídeo. Y entonces en el vídeo vemos cómo a lo mejor se está equivocando en el momento que empieza a poner en práctica la técnica o hay un pequeño detalle que corrigiéndolo, entonces ya funciona todo, ¿vale? Podría ser que no seas capaz de hacerlo perfectamente en el momento adecuado, a la distancia adecuada, o podría ser, por otro lado, que tu perro todavía no sea capaz de tolerar esta situación y lo tienes que entrenar previamente a algunas cosas que tienen que ver con la gestión emocional o con el control o autocontrol de sus impulsos. Y ahora vamos a llevar el mismo caso, la misma situación de no me hace caso, por ejemplo, cuando está saludando y yo le riño para que no salude y no riñe. Le tienes que reforzar un comportamiento incompatible o alternativo a saltar. En este caso vamos a decir un comportamiento incompatible. ¿Cómo lo hacemos? Le enseñamos a nuestro perro a saludar sentado. Si yo tengo un sentado firme, le digo que se siente y la persona se acerca y saluda a mi perro, incluso le podemos entregar algún premio en fases iniciales para reforzar, todo lo positivo y todo lo que a él le interesa está sucediendo cuando las cuatro patas de nuestro perro están en el suelo o cuando nuestro perro está sentado. Entonces lo que estamos haciendo es reforzar ese comportamiento alternativo incompatible. Lo que nos está pasando es que dejamos ventanas de oportunidad abiertas a nuestro perro, nuestro perro salta y nosotros igual no decimos nada, vamos tarde, no nos enteramos de todo esto que te estoy explicando, de qué es lo que está pasando por su cabeza y se refuerza automáticamente el comportamiento de saltar. O muchas veces lo que hacemos es corregirlo, ¿no? Y decirle, ¡ay, no lo hagas, no sé qué! Y se forma un alboroto, ahí una serie de ruido mental que incluso a veces, muchas veces para el perro, actúa de reforzador de ese comportamiento no deseado. Entonces vamos a identificar cuál es el comportamiento problema y vamos a pensar cómo podemos anticiparnos a ese comportamiento y cómo podemos reforzar otro comportamiento alternativo o incompatible. Y ahí tienes la clave de que tu perro se empiece a portar bien o empiece a hacer esos comportamientos que deseas que haga, ¿vale? Es una cuestión de comunicación y es una cuestión de que no le estamos planteando bien las cosas. Evidentemente, si das con esto, vas a poder hacer muchas más cosas con tu perro, vas a disfrutar de una relación mucho más saludable, vas a reforzar el vínculo, bueno, tiene un montón de beneficios. Y, oye, no es una cuestión de que pases tiempo entrenando o aprendiendo cosas difíciles. Simplemente es una cuestión de que entiendas y de que sepas qué has de hacer, cómo has de hacerlo. Eso te va a dar seguridad, os va a dar, como te he dicho, refuerzo del vínculo, un montón de momentos compartidos de mucha más calidad y, por supuesto, que disfrutes mucho más de tu perro. Bueno, te agradeceré mucho que te suscribas al canal, que actives la campanita y, si te ha gustado el vídeo, que, por supuesto, que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder hacer más vídeos como este, más contenido como este, todas las semanas. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!